Ay, qué bonita está la ciudad. Sí, ma. Qué bonito estuvo este viaje, ¿eh? Y eso que yo no quería venir. Pero qué bueno que me invitaste, hija. Pero si yo no te invité, mamá. ¿Estás viendo cómo es? Todavía le das cuerda. Ay, aquí está. Hola, señora. Hola. Bien. ¿Qué tal todo? Bien, bien. Bien bonito aquí, ¿verdad? Sí, ya iluminado. ¿Qué, ya descansar o qué? Pues ya, ya acabó el CES. Ya a lo que teníamos que venir, ya terminamos. Mucha tecnología. Sí, muy bonito, pero ya. Sí, muy cansado, pero muy bonito. Sí, sí, sí. Sí, ¿y a dónde se van? Pues ya a México de regreso. México. A México. Ah, pues a ver si nos encontramos por allá, ¿no? Sí, sí, sí. Qué gusto. Igualmente, hasta luego. Sigue el igual de guapo y tápate que te va a dar una bronquita. Ay, ese muchacho. Bien, bien buen muchacho. Muy buen muchacho. Sí, mamá. Ya vi que le diste mi número. Ay, qué bonitas luces. ¿Cuánto pagarán? Ay, no sé, ma. Mucho. Bastante, ¿verdad? Porque yo creo que la anterior vez a mí me salió de 600 el recibo. Ellos han de pagar como 3 mil, ¿no? Ay, mamá, yo creo que más. Ay, ¿tú qué sabes si me has visto un recibo? Pero ve cuántas luces. Ay, bueno, ya, no me contestes. Ay, ma. Me gustó mucho hacer este viaje contigo, hijita. Te quiero mucho. Yo también, ma. Siempre voy a estar aquí para ti. Ay, yo también. Y ya lo vienes contestando. Ay, no te estoy contestando. Sí, hija. Sí. Yo también. Gracias.